¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bueno, pues me presento. Mi nombre es Italia Aburto y soy parte del colectivo de Resiliente Colectivo. Y bueno, pues mucha gente afortunadamente ha estado como muy interesada sobre el proyecto. Me han preguntado, oye, ¿qué onda con eso que están posteando? ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? Y pues me gustaría hacer este pequeño video para contarles más o menos de qué va el colectivo y qué es esto de la resiliencia. Y yo, bueno, lo voy a explicar conforme yo lo he vivido, como yo lo he experimentado y cómo lo defino yo, ¿no? No sé si estoy cerca de las definiciones aquí académicas y demás, pero yo lo que creo que es la resiliencia es reponernos a cualquier problema, a cualquier situación adversa que se nos presente en la vida, ¿no? Y que la única manera en la que yo creo que nos podemos reponer es mediante el uso y el buen manejo de nuestras emociones, de nuestras sensaciones, de ser conscientes de qué estoy sintiendo, cómo lo estoy sintiendo, qué me genera en mi cuerpo, qué me genera en mi psique y cómo lo puedo regular. Y eso me va a ayudar a tener un autosoporte, a poder ser... Yo sé mi propia herramienta, mi propio contenedor, cosa que se nos presente, que la vida está llena de cosas muy lindas, maravillosas, pero también hay pruebas muy fuertes. Una prueba puede ser... Un ejemplo es el sismo de hace unos años, dos años, cómo lo vivimos, desde dónde lo vivimos, qué nos provocó. Puede ser también la muerte de un familiar, puede ser también un cambio de casa, puede ser, bueno, hasta un accidente y que se me esguince el pie. O sea, vamos, nos enfrentamos a tantas situaciones en nuestra realidad y la resiliencia va por ahí. Va en cómo yo me puedo reponer, cómo me puedo ajustar de una manera creativa, de una manera funcional a este tipo de cambios, a este tipo de situaciones. Entonces nosotros como colectivo nos preguntamos eso y hemos tenido muchas reuniones, muchas pláticas, muchas discusiones muy ricas al respecto y es lo que queremos ofrecerles. Queremos ofrecerles esta oportunidad de poder contactar contigo, de poder saber cómo actúas, desde dónde actúas y que a partir de eso tú puedas generar los ajustes que necesites generar en el momento en que estés. El primer proyecto, la primera emisión de este proyectazo, es un proyectazo de verdad, es nuestro curso de verano que lo vamos a dar a partir del 15 de julio hasta el 2 de agosto, tres semanitas. El primer proyecto está dirigido a pequeños, pequeños de 6 a 13 años. Que lo vamos a dar a partir del 15 de julio hasta el 2 de agosto, tres semanitas. El primer proyecto está dirigido a pequeños, pequeños de 6 a 13 años. Y aprovecho esta oportunidad para presentarme. Yo soy docente, soy actriz, soy actriz de profesión, soy egresada de la Escuela Nacional de Arte Teatral, de Limba. Aparte soy maestra de inglés, llevo 18 años siendo maestra, soy especialista en desarrollo humano y tengo mucha experiencia con el trato con humanos. Y bueno, estoy estudiando una maestría en psicoterapia gestalt, entonces ese es mi enfoque, esa es mi visión y esa es mi postura de vida desde ahí. Y bueno, pues este proyecto, este curso de verano, pues está para que los niños, a partir de juegos, a partir de videos, a partir de dinámicas, todas, la mayoría lúdicas, cosas que tienen que ver con el arte, ellos puedan tener este tipo de ejercicios para que se vayan conociendo, para que vayan viendo cómo que se genera en ellos, qué emociones se generan, cómo las podemos regular e irlos ayudando a tener este tipo de vocabulario, este tipo de conciencia y bueno, pues es el primer proyecto, estamos súper emocionados, nos encantaría que formaran parte de él, vienen más, hay una convocatoria para unas fotografías padrísima que apela a la creatividad y que la creatividad es muy importante en el ser humano porque nos ajustamos creativamente y cada vez estamos usando nuestra creatividad pues este proyecto, este curso de verano, pues está para que los niños a partir de juegos, a partir de videos, a partir de dinámicas, todas, la mayoría lúdicas, cosas que tienen que ver con el arte, ellos puedan tener este tipo de ejercicios para que se vayan conociendo, para que vayan viendo cómo que se genera en ellos, qué emociones se generan, cómo las podemos regular e irlos ayudando a tener este tipo de vocabulario, este tipo de conciencia y bueno, pues es el primer proyecto, estamos súper emocionados, nos encantaría que formaran parte de él, vienen más, hay una convocatoria para unas fotografías padrísima que apela a la creatividad y que la creatividad es muy importante en el ser humano porque nos ajustamos creativamente y cada vez estamos usando nuestra creatividad más y la resiliencia tiene que ver con la creatividad porque este ajuste tiene que ver con cómo puedo yo flexibilizarme, cómo puedo yo ajustarme y entonces bueno, esta convocatoria, métanse a nuestra página y va con el resiliente colectivo por Facebook y van a ver la convocatoria que está padrísima, el premio está padrísimo y bueno, me daría mucho gusto que formaran parte ustedes y nosotros de esta gran experiencia que estamos proponiendo y pues ya me despido porque creo que ya fue mucho choro, espero que haya explicado un poco y te haya quedado un poco más claro esto de la resiliencia, esto del resiliente colectivo, ¿vale? Les mando un beso y espero que tengan un fabuloso fin de semana. Bye. Bye. Gracias.